Hola, hola, bienvenidos a nuestro nuevo programa de Unillanos Responde, soy Camila Maecha y voy a estar acompañándolos en las transmisiones a través de Facebook. Unillanos Responde es un producto que hemos generado a raíz de las diferentes preguntas e inquietudes que se generan a través de nuestras redes sociales. Hoy nos encontramos en el Campus Barcelona, justamente en el bloque número 20, en donde se ubica el centro clínico, el centro de enfermería, también en esta zona podemos encontrar el centro clínico veterinario y también la oficina de archivo y correspondencia, la facultad de ciencias agropecuarias y recursos naturales. Hoy estaremos hablando con nuestra invitada especial, Marta Soraya González Vargas, ella es jefe de la oficina de archivo y correspondencia y de esta manera damos inicio a nuestro programa de Unillanos Responde. Y como les contaba, nuestra invitada especial del día de hoy es la jefe de archivo y correspondencia, ella es Marta Soraya González Vargas. Bienvenida a nuestro primer programa de Unillanos Responde. Gracias Camila, muy amable, gracias por la invitación y pues por ser la primera, la pionera de estos programas muy interesantes y necesarios también para estar en comunicación con nuestra comunidad. Bueno jefe Marta, cuéntenos un poco de cuál ha sido su trayectoria aquí en la Universidad de los Llanos. Bueno, mi trayectoria es un poquito larga, data desde hace ya 34 años, estoy vinculada con la Universidad de los Llanos, es decir, esta es mi segunda casa, mi segundo hogar, he desempeñado algunos cargos, también de nivel directivo, fui en alguna época asesora de control interno, hice algunos pinitos como jefe de bienestar, estuve también como jefe de la oficina de admisiones y como jefe de archivo, repito, porque ya había estado hace unos 15, 10, 12 años, estuve como jefe de archivo, también de esta misma dependencia que estoy hoy coordinando. Un recorrido bastante amplio, eso quiere decir que es muy conocedora de la Universidad de los Llanos, de su trayectoria, de su funcionamiento académico y de su vida institucional. Sí, sí, tenemos esa memoria también, sí, también del desempeño, del quehacer institucional, de cómo ha sido la evolución institucional y claro, con todos los lazos también afectivos con nuestra institución. Así es, bueno, vamos a entrar en materia y vamos a hablar ya de cuál es el funcionamiento de la oficina de archivo y correspondencia y qué se hace allí al interior de la oficina. Bueno, la oficina de archivo y correspondencia, como su nombre lo indica, es custodia de la memoria institucional, allí desarrollamos todas las actividades que nos dicta la política archivística del país, que dicta el Archivo General de la Nación como ente rector de esta política en el país. Además, pues también se orienta con todo el tema de la recepción de correspondencia, el concepto de ventanilla única institucional, a través de la cual se reciben todas las comunicaciones institucionales y se oficializan. Entonces, esos son los dos temas que nosotros realizamos. Realizamos, básicamente recibimos los archivos, pues hay unas etapas de la documentación y recibimos archivos, los custodiamos, guardamos y prestamos el servicio de consulta sobre la información que requieren los archivos de gestión sobre los documentos que se hayan transferido aquí al Archivo Central. Bueno, ya que mencionó el tema de que se recibe la correspondencia, ¿cómo hace una persona que quiere entregar una correspondencia a la universidad, un comunicado, alguna queja o petición? ¿Cuál es el funcionamiento o el mecanismo para realizarlo? En tiempos normales, en presencialidad, está la ventanilla única de correspondencia, allí hay una persona dedicada exclusivamente a recibir, recibe, radica, registra la información en una base de datos, luego se genera una planilla de entrega para todas las dependencias, se direcciona dependiendo a quién le compete la comunicación y se hace ese registro, esa trazabilidad también se lleva la trazabilidad, si la comunicación requiere respuesta, también se está pendiente de que se emita la respuesta en los tiempos oportunos. Bueno, con el tema de las peticiones y quejas y reclamos, ¿es el mismo procedimiento que al entregar la correspondencia? Ya, el tema de CIDE, quejas y reclamos, bueno, desde el año 2011 se creó el sistema de atención al ciudadano en la Universidad de Los Llanos, es decir, que es un tema pues relativamente nuevo y se asignó por la naturaleza de las actividades, se asignó también la actividad de recepción, es decir, se creó el PIAC, que es el punto de información y atención al ciudadano, a través del cual se hace la gestión de las PQR, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que tenga la comunidad, sobre todo las relacionadas pues con el cumplimiento de la misión institucional. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son esos canales institucionales oficiales, en donde la gente puede acercarse, si tiene alguna duda, por ejemplo, en épocas de inscripciones o quieren saber algo del centro clínico veterinario, ¿a dónde se pueden remitir las personas a consultar? Ya, bueno, olvide decir que en época normal, ¿no? Nosotros hacemos la recepción de correspondencia, tanto en la ventanilla única, es la de correspondencia. ¿Qué sería acá? Que sería en la oficina de archivo y correspondencia, que está centralizado aquí en el campus Barcelona. Y hay dos puntos de información ya destinados para la recepción y atención de las PQRs, que son dos puntos de información, un PIAC aquí en la oficina, aquí al lado, al ingreso del edificio administrativo, y en época normal pues teníamos también un punto en el campus San Antonio. Con la situación de anormalidad, que ya se está volviendo casi normalidad, la virtualidad, sí. Entonces, se está haciendo la recepción de correspondencia, se hace exclusivamente a través de un correo que se denomina contacto arroba unillanos. Ese es un correo que se destino como, opera como ventanilla única virtual. Entonces, a través de esa ventanilla virtual, se recibe toda la correspondencia. Lo que es correspondencia, se radica, se asurta el mismo procedimiento que en la situación de presencialidad. Se registra, se radica, se direcciona a la dependencia competente y se está pendiente también de la respuesta. Y con el tema de las PQRs, sucede lo mismo. Entonces, ya nosotros tenemos la información a través de los cuatro canales, se reciben a través de un formulario web, a través del chat virtual, se atiende también telefónicamente y se atiende el correo, el correo electrónico. El correo electrónico de la oficina de archivo y correspondencia. No, no, no. Para PQRs, es PQRs, información, sí, es diferente. Para correspondencia como tal, es contacto arroba unillanos. No, que no olvidemos, contacto arroba unillanos es la ventanilla única virtual de correspondencia. Y para PQRs, entonces se recibe, pero eso no quiere decir que en la ventanilla de correspondencia no recibamos también PQRs. Claro, claro, ese es otro punto de recepción, sí. Si el usuario lo desea, puede enviar también su solicitud. Entonces, por ejemplo, en temas relacionados como más de una solicitud más profunda de información, un derecho de petición, se recibe a través de la ventanilla de contacto arroba unillanos, sí. Ok. Pero, eventualmente, puede suceder que el usuario lo remita al sistema PQRs, sí, información y PQRs. De allí lo direcciona la persona, el funcionario que está allí atendiendo, lo direcciona al correo de contacto y surte todo el trámite de erradicación, todo como si fuera. Mencionaba, mencionaba los canales de atención, hablaba de un formulario y también de un chat en línea. Bueno, el chat en línea se encuentra en la página de la universidad, www.unillanos.do.co. Sí. ¿Cómo es el tema del formulario? Hay un formulario web que lo diligencia el usuario, puede perfectamente, en la página institucional, en la página web institucional que está, lo tenemos también, está en proceso de actualización. Tenemos, pues, un botón especial, ya es más visible porque antes estaba como muy oculto. La idea es eso, hacerlo más visible y poner allí toda la información que requiera el usuario, que requiera el ciudadano, que requiera, pues, nuestros usuarios más principales, nuestros principales usuarios que son los estudiantes de la comunidad universitaria. Entonces, allí la idea es publicar allí toda la información que requiera, allí están los informes de PQRs que se publican trimestralmente, como así, como es el comportamiento de las PQRs, el registro en el PIAC, también se registra toda la información mensualmente, hay una matriz parametrizada en la cual se establecen también tiempos de respuesta para hacer ese seguimiento, que se dé respuesta oportuna. Entonces, cuando no hay una respuesta oportuna, pues, hay unas alertas ahí que se direccionan también. Nos apoyamos con la oficina de control interno para que control interno también, pues, está haciendo ese seguimiento y vigilancia también de que se dé respuesta oportuna a la información que requiere el usuario. Entonces, así es como vemos, como funcionamos, ¿sí? Ok, entonces, recordamos, tenemos la línea telefónica, el chat en línea, que se encuentra en la página de la universidad, www.unillanos.de.co, y allí igualmente se encuentra el formulario para el registro de PQRSD. Sí, señora. Esos son los canales oficiales que estamos manejando, que está manejando la universidad de los llanos. Y contacto, ¿no? Contacto, arroba, unillanos. Para la entrega de correspondencia y también para gestión de PQRSD. Claro, también, a través de contacto de la ventanilla única virtual, también se reciben las PQRSD. Bueno, hay una pregunta también que es muy constante en las redes sociales y es, si actualmente la universidad está atendiendo, pues, a estos usuarios, a esas personas que quieren conocer más información de la universidad de manera presencial. Ante la emergencia sanitaria, ¿cómo ha sido el manejo de este tema? ¿Están recibiendo personas para que les atiendan sus inquietudes en los puntos de información? No, señora. Toda la atención está totalmente virtual. Entonces, no hay atención presencial. Por eso la invitación a que hagan uso de los canales que tenemos disponibles para esas actividades. No, aún no hay atención presencial, pues, hasta que se dispongan, pues, lo disponga el gobierno nacional y ya nosotros podamos retornar nuevamente a esta atención presencial. Pero, obviamente, pues, quedarán habilitados los canales. Los canales seguirán siendo los mismos también, solo que se habilitará adicional el canal presencial. Bueno, cuando regresemos nuevamente a esta normalidad, vamos a encontrar, entonces, en el campus Barcelona, en la Torre Administrativa, nuevamente el punto de atención al usuario, donde las personas se pueden acercar y allí mismo también es donde se reciben las llamadas o las solicitudes a través de la línea telefónica. Sí, señora. Ahí mismo funciona, pues, el conmutador institucional, que, pues, en estos momentos solamente, pues, como no hay atención en las otras oficinas, por eso a veces se da... Hay congestión de eso. Hay congestión y se da como la sensación al usuario de que no se está respondiendo el teléfono. Lo que sucede es que, pues, por esa misma congestión es complicado direccionar. Porque en épocas normales lo que hace el conmutador es que incluso la misma máquina direcciona por PBX a la línea que esté libre. Sí. Pero, pues, en estos momentos no hay atención en ninguna dependencia, por lo tanto, pues, todo se centraliza ahí en el conmutador y se forma congestión. Por eso el llamado es muy especial a que utilicen los otros, prioricen los otros medios, ¿sí? Que es recepción, el formulario web, el correo electrónico, ¿sí? El chat. Es, pues, más... Es más ágil la atención por esos otros medios. Bueno, vamos a ir a la sección de preguntas que se han generado a través de esta transmisión en la caja de comentarios. Entonces, pasamos al siguiente bloque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Uno? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hasta el momento esta carrera, pues, ha sido aprobada por el Ministerio de Educación, pero pronto estaremos dando información sobre todo el proceso de inscripción que tiene la universidad. Entonces, es muy importante estar atentos a nuestros medios de comunicación, a nuestros canales oficiales, como son Facebook, Twitter e Instagram y también por YouTube. Bueno, hasta el momento, pues, tenemos las mismas inquietudes que son sobre los canales de comunicación oficiales que tiene la universidad. Entonces, esperamos que en el anterior bloque hayan sido resueltas estas inquietudes que se han generado a través de esta transmisión. ¡Suscríbete al canal! Bueno, jefe Marta Soraya, muchas gracias por acompañarnos en esta sección de Unillano Responde. Esperamos que para todas las personas haya quedado claro estos canales de comunicación oficiales que tiene la universidad, que podamos a través de ellos también atender todas las inquietudes que tiene. Gracias Camila, muy amable. Sí, la invitación nuevamente a que utilicen esos medios y lo más importante es que estén también informándose a través de la página web institucional, allí está toda la información para nuestra comunidad universitaria, están los boletines también, está toda la información permanentemente. Y todas sus inquietudes, sus quejas, reclamos, todas esas, incluso felicitaciones también, sugerencias también, claro que sí. Es muy importante conocerlas y para la universidad, pues es importante conocer todos esos aspectos porque estamos en el propósito, como siempre, de la mejora continua y de prestar un mejor servicio a nuestros usuarios, que son la razón de ser nuestros estudiantes y la comunidad universitaria, la razón de ser de la universidad. Bueno, aquí es muy importante hacer una aclaración y cuando tengamos algún invitado, podemos aprovechar para hacerle las preguntas correspondientes a los temas que está manejando. En próximas oportunidades vamos a estar hablando sobre todo lo que ofrece bienestar institucional, el tema de los descuentos, el tema de la devolución de los dineros, de las matrículas que se aprobaron, matrícula cero. Entonces, es importante que cuando convoquemos a estos espacios con nuestros invitados, podamos participar, se puedan unir a la transmisión y aclarar con la persona conocedora del tema, todas esas dudas e inquietudes que tienen. Inscripciones, cómo solicitar el carnet estudiantil, cómo realizar el proceso de graduación y cómo tramitar un certificado estudiantil, estos y muchos temas más en Unillano responde. Espéralo. Gracias por acompañarnos en esta primera transmisión de Unillanos Responde. Nos vemos en una próxima semana. Emisión de Unillanos Responde. Nos vemos dentro de 15 días.